no sabes qué hacer, no sabes cómo acercarte, qué le digo no, no, tú directamente le dices hola, ¿cómo estás? me encantaría bailar contigo, ¿bailamos? si te dicen no, pues no pasa nada si te dicen que sí, pues baila ¿y qué pasa cuando bailas? le agarras la mano la acercas la hueles luego, ya la cosa imagínate que está la mujer entonces, si es un merengue una bachata, una cosa de eso y ahí, ya empieza la cosa a ponerse mejor ya pegaditos, ¿no? empiezas a sentir un poquito así si baila, sí, sí si baila bien o no es decir, ya sabes sus movimientos parte de ellos bueno, podríamos haberlo hecho de alguna forma no, sientes, sientes también sientes también si hay química o no entonces ahí empieza ese juego, ¿no? el juego de la conquista y te das cuenta, en esa discoteca donde ese chico y esa chica se unen y bailan una canción de repente a la chica la dejan la mitad de la canción y ya está eso significa que no funcionó que no fue para el baño pero si ves que tienen dos canciones tres canciones cuatro canciones cinco canciones la cosa se pone buena, ¿no? bueno, ya después ya eso no lo podemos hablar porque hay ni... y ahí viene el cariño bueno, y yo lo que hacía todo este cuento que estoy echando es porque todos mis amigos en Venezuela todos bailan entonces pues todo el mundo conquista, ¿no? y yo tengo que hacer algo distinto y yo lo que solía hacer era, aparte de bailar era enviar problemas en mi puña y letra yo agarraba un sobre le echaba perfume poco cursi pero bueno pero a la mujer le encanta y eso no pero imagínate, claro siempre que oliese ese perfume así estuviese con otro se recordaba de mí sí, sí yo dije de alguna manera siempre me va a recordar entonces pues le echaba perfume eso sí muchas veces me equivoqué al principio yo escribía el poema no, le echaba perfume y se corría la tinta ese nada no, me pasó una sola vez más nunca, ¿no? ya luego le echaba antes esperaba que se secase el papel y ya ustedes saben porque creo que ya ustedes lo han hecho entonces después de ahí le metía un cassette en esa época había había cassette sí y eran canciones de Juan Luis Guerra y su 440 que mucha gente me pregunta ¿qué es eso de 440? 440 es un grupo espectacular es una banda que sigue y que siempre ha trabajado con Juan Luis Guerra son los coristas que por cierto tengo que decir que me han acompañado en este disco en este disco nuevo que pronto van a escuchar hoy no voy a cantar esa canción porque vale dinero no no voy a cantar esa canción porque no estoy 440 pero que me han acompañado así que de esta manera me gustaría que viniese una Marta Sánchez conmigo aquí a ver una Marta Sánchez que nos va a quedar bien por favor ¿quién se la sabe? ¿quién se la sabe? ¿y canta bien? vamos vamos a ver dejála pasar dejála pasar dejála pasar aquí tenés tu micrófono nombre el aplauso para Jessica no sean celosas ni envidiosas vengan por aquí Jessy oye mira vamos a decir verdad porque tengo que decir que muchas niñas se equivocan cuando están aquí si se equivocan la bajamos pero con cariño con respeto o sea que Jessica te vas a concentrar sabes la letra ¿no? todo de memoria bueno los que quieran acompañar también acompaña ¿ok? quizá no fue tu exigencia encontrarme contigo tal vez eso no hizo lo final quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierta en tus sueños tus sextos sentidos en la comida sé que pronto estaré en tu camino esa sonrisa cabeza que vive conmigo aplauso, venga sé que pronto estaremos unidos sabes que estoy colgando en tus manos así que no me dejes sabes que estoy colgando en tus manos te envío poemas de mi pulileta te envío canciones de cuatro cuarenta te envío las fotos estrenando en Marbella cuando estuvimos por Venezuela y así me recuerde si tengo presente que mi corazón está colgando en tus manos aplauso para Jessy no perderé la esperanza no perderé la esperanza de hablar con Jessy no me importa qué dice el destino quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido ahí quería llegar ahí quería llegar tengo que contar una anécdota que me sucedió hace muy poco tiempo que aquí hay niños de esa edad inclusive quiero dedicar la canción a una niña que conocí hoy muy linda 11 meses que camina corre hace de todo casi habla se llama Emma un besito para ti que es una belleza está por allí es hermoso hermosa bebé bueno me pasó que hace un par de semanas estaba una niña de 7 años bueno yo estaba por por la bueno por ¿dónde estaba yo? en hace dos semanas en Madrid es que es una locura ¿no? los viajes estaba en Madrid y una niña me dice Carlos Baute eso que dices de beberme de ti lo prohibido que es terrible no no mi amor eso es dulce de leche venga sabes que estoy colgando en tus manos así que no me dejes sabes que estoy colgando en tus manos envío poema remito mi letra envío canciones de 440 envío las fotos llenando en Marbella cuando estuvimos por Venezuela y así me recuerdas si tengo presente que mi corazón está colgando en tus manos cuidado cuidado yo te digo me llenas en tus manos cuidado mi corazón está colgando en tus manos mi corazón está colgando en tus manos todo es difícil que mi corazón que lindo muchas gracias no se han equivocado un poema de mi herencia envío canciones de 440 envío las fotos llenando en Marbella cuando estuvimos por Venezuela y así me recuerdas si tengo que mi corazón que mi corazón está colgando en tus manos cuidado cuidado que mi corazón está colgando en tus manos que mi corazón está colgando en tus manos que mi corazón está colgando en tus manos ¡Gracias!